La violencia no estalla inmediatamente, sino que va a hacer una escalada. En esos principios del 92 van a ocurrir varios acontecimientos seguidos. Uno va a ser la disolución del FIS, otro va a ser el internamiento en centros de detención en el Sáhara de millares de concejales y simpatizantes del FIS en lugares de detención en el Sáhara, como digo. Y en julio el asesinato del presidente Mohammed Budiab, con la última esperanza que quedaba un poco Argelia para evitar un conflicto armado. ¿Y dónde viene esta división social? ¿Es de la época colonial o es más bien de la época socialista? Es de la época socialista. La única conexión lógica con la época colonial es aquellos que apoyaban a los franceses y el movimiento nacionalista que luchaba contra ellos. Hubo un grupo que se llamaba los Jarkis, famosos. Los Jarkis eran colaboradores de los franceses. Entonces ellos fueron una parte muy sensible, represaliada durante la guerra. Fueron de medio millón, con 32.000 Jarkis represaliados. Y un millón aproximadamente que marchan a Francia al acabar la guerra, porque se les considera traidores. Bueno, una guerra que no ha acabado. Por suerte está en una fase, digamos, limitada o reducida de intensidad. Es decir, con un número muy limitado de víctimas, pero sigue habiéndolas. Si uno lee la prensa sigue habiendo todavía atentados y operaciones militares contra determinados bastiones montañosos, etc. No ha acabado del todo. Lo que a partir del 2003 prácticamente se reduce mucho la violencia. Argelia ya sale de las estadísticas de conflicto armado. Básicamente el CIPRI, el PRI o en Escandinavia consideran que a partir de menos de mil víctimas anuales no es un conflicto armado de intensidad. Por tanto, a partir del año 2003 aproximadamente, la situación es bastante mejor. ¿Qué papel juegan los amazigs? Claro, es un conflicto en paralelo que tiene a lo largo de la historia angelina reciente. Ha tenido diferentes puntos o estallidos. Ya en el 63 hubo una primera revuelta de Ait Ahmed, el Frente de Fuerzas Socialistas. Básicamente con simpatizantes de la Kabilia, el momento amazig de Kabil. Bueno, esa rebelión fue aplastada, pero siguió latente. En el año 81 se produce la Primavera Bereber, la Primavera Masig, la que las universidades intentan enseñar la lengua y la cultura masig y también son represaliadas. Y otra vez volvemos a ver un episodio de un estallido social en la Kabilia en el año 2001, cuando el joven más sinisa aparece asesinado en una comisaría, condiciones bastante oscuras, y provocaba unas enormes manifestaciones en la Kabilia, en Argel, una movilización ciudadana muy grande. Es una prensa que ha estado controlada, evidentemente, que no ha trabajado durante el conflicto con libertad, que tenía incluso en etapas obligación de publicar determinados comunicados del Ministerio del Interior sin más, sin poder retocarlo, pero que está transmitiendo una representación de los islamistas como enemigos, que es interesante ver, es decir, con qué lenguaje, de qué manera se representa al atacante. Suele ser el atacante el que primero comienza una agresión es siempre el actor islamista, el ejército lo que hace realmente es responder, en el lenguaje de estos medios, es la respuesta enérgica del ejército argelino de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo se va creando esa percepción de un enemigo que es cruel, que es fanático, que no es racional, con el cual no se puede negociar? En esos comunicados estos nunca aparecen reivindicaciones políticas, como si fuera producto de la delincuencia o del vandalismo. Ya son presentados como ladrones que roban dinero, atracan, simplemente como delincuentes comunes. Lógicamente el Muslim Ban es la prohibición de Trump, no afecta a Argelia, no obstante los siete países, pero evidentemente hay otras normas restrictivas, por ejemplo las británicas, de no poder llevar ordenadores portátiles en vuelos a Londres, desde países musulmanes o árabes, que sí le afectan. Bueno, es decir, a Argelia en ese sentido se ve afectada como un país, como otro más del conjunto, y evidentemente rechaza esas políticas, aunque la real política hace que tampoco el gobierno actual se vaya a enfrentar por este tema absoluto, cuando lo más importante es la estabilidad del propio sistema.